Una vez que se anunció que CONCACAF tendrá seis lugares para el Mundial de 2026, mismo que se jugará con 48 equipos, el director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, vaticinó que el nivel del torneo y de las eliminatorias decaerá notablemente. Inevitablemente el nivel va a bajar. Ha sucedido ya a nivel de clubes, nivel de ligas, que cuando se pasa de un número de equipos al doble, es inevitable que el nivel se diluye, señaló el entrenador del tri en la presentación de la Copa Confederaciones en México. Sin embargo, el timonel colombiano le busca el lado bueno a la situación y señaló que de alguna manera eso le ayudará a México en cuanto a la competencia se refiere. Hay que aceptarlo y en su momento creería que la competencia va a beneficiar a México cada vez más, agregó. Este jueves, el Buró del Consejo de la FIFA hizo pública su recomendación para definir los cupos para el Mundial del 2026, donde CONCACAF fue la confederación más ganona al subir de tres y medio cupos a seis lugares.